Iván Aguilera invicta a su hermano Luis Alberto Aguilera a cenar juntos en acción de gracias. Después de que la prueba de ADM confirmara que Luis Alberto es hijo biológico de Juan Gabriel, Iván Aguilera escribió una carta abierta a su hermano en donde le invicta a cenar con su familia en este día tan destacado. Dos días ha tardado Iván Aguilera, hijo de Juan Gabriel, en reaccionar a las pruebas irrefutables que se destapó y que demuestra que Luis Alberto Aguilera es, al 99,99%, hijo del fallecido Juan Gabriel. Primero fue la mujer de Iván, Simona Florentina Aguilera, quien dio un paso adelante y escribió un mensaje en las redes sociales de Luis Alberto Aguilera donde le expresa la sorpresa que ha sido conocer que la sangre de Juan Gabriel corre por sus venas. En este mensaje, Simona invita a Luis Alberto a su madre Guadalupe a cenar con ellos la noche de acción de gracias en su casa. No sabemos por qué esto se mantuvo en secreto para nosotros todos estos años, le dice Simona a Luis Alberto en este mensaje. Además, el matrimonio se ofrece a pagar los billetes de avión para que Luis Alberto y su madre se desplacen desde Nevada hasta Florida y puedan pasar estas fechas tan señaladas en su casa. En el mismo mensaje, la mujer de Iván Aguilera se disculpa por comunicarse con Luis Alberto a través de una red social y dice que no tienen otra manera de ponerse en contacto con él, pero no solo Simona escribió a Luis Alberto. Horas más tarde, el propio Iván Aguilera escribió una carta abierta a su hermano, esta vez en español, donde le reitera la invitación a cenar en su casa. Iván se ofrece a pagar el traslado y le invita a hospedarse en su casa junto al resto de la familia. De nuevo, repite que no tienen otra manera de comunicarse con él y le emplaza a que responda de una manera privada, a través de las cuentas oficiales de Juan Gabriel. Con este mensaje, parece que Iván Aguilera por fin acepta que tiene un hermano y que hay partes de la vida de su padre que desconocía. En sus propias palabras, esta es una invitación con la intención de compartir en familia y conocer ambas partes de la historia. Luis no rechaza la oportunidad de conocer a sus cuatro hermanos de apellido Aguilera Salas, hijos de Juan Gabriel y Laura Salas. Si ellos quieren tener un acercamiento pues que lo expresen, yo no voy a obligar a nadie. Así fue, el mismo Iván Aguilera, quien es el heredero universal e hijo adoptado de Juan Gabriel, invitó a Luis a pasar el día de acción de gracias en su casa en Miami. El acercamiento se hizo a través de un comunicado después de que Luis revelará los resultados positivos de la prueba de ADN. Abajo puedes ver el comunicado. Dado los recientes acontecimientos que se han difundido en diferentes medios de comunicación y a los resultados de tu prueba de ADN, queremos invitarte junto con tu señora madre a nuestra cena de acción de gracias en Miami. Con gusto nosotros nos encargamos de cubrir los gastos del viaje desde donde se encuentren. Nos encantaría que se hospedaran en nuestra casa y que conozcan a toda la familia. A raíz de la muerte de nuestro padre nos hemos enterado de temas de los cuales no teníamos conocimiento y que nos han tomado de sorpresa. Esta es una invitación con la intención de compartir en familia y conocer ambas partes de la historia. Desafortunadamente no tenemos forma de comunicarnos directamente contigo, ojalá nos puedas responder de manera privada a través de nuestra cuenta de Facebook. Juan Gabriel Oficial. Iban Han.